¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Copansa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Frutana, mejora tu vida con Frutana. Productos Edward, el sabor de la tradición. Hola Pedro, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Qué vamos a comer hoy? Rico, rico. Rico y fácil. Rico y fácil. Esa es la clave de Cocina Rica, porque tenemos poco tiempo para aprovechar todo lo que tenemos que hacer. Las mujeres hoy en día somos así. Ahí está. Y los hombres también. Mira lo que trajimos. ¿Qué? Mira qué espectacular. Tengo las manos limpias. Sí, por favor. Mira, a la gran 7, qué espectacular. Le baguette. Poso ya ahí. Ahí está. Qué lindo tu pan. Sí. Me gusta. ¿Qué vamos a hacer con este? Bueno, un super sándwich. Un super sándwich. Así de gigantón va a ser. Vamos a hacerlo, sí. Dale pues. No tenemos plato para presentar, así que lo vamos a dejar en la mesa. Le dejamos en la mesa, me encanta. Bueno, un super sándwich. Hoy estamos entre muchos, así que nos viene bien, Pedro. Genial. Bueno, así que para, este puede ser, ¿cómo se llama nuestro sándwich? Vamos a ver después, porque tenemos cosas para combinar. Veo todo tipo de ingredientes, ¿eh? Pero para los chicos, por ejemplo, ¿está bien en casa? Para los chicos, para los grandes, para una entrada, media mañana, para una cena. Espectacular. Bueno, vamos a empezar, pero antes te hablamos de nuestros productos Ochi. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Para todos los momentos de tu vida. Ya sé cómo se va a llamar nuestro sándwich. A ver. Sándwich Pedro, sándwich Peter, de cocina rica. Sándwich Ochi, lo vamos a decir, porque vamos a utilizar productos de Ochi el día de hoy. Jamón crudo, jamón cocido y tenemos ahí un fiambre primavera. Ay, me encanta el fiambre. Hace mucho que no como fiambre. Bueno, hoy vas a degustar. Siempre los jamones Ochi, qué rico. Y lo que vamos a hacer, le voy a enseñar a preparar una salsa verde, ¿sí? Sí. Con un mix de perejil que tenemos acá y algo de rúcula para darle un sabor distinto a esta preparación. Perejil y rúcula. Bueno, la rúcula me encanta. Poquitito. Tiene, ¿qué tiene mucho la rúcula? Hierro. Hierro, muchísimo hierro. Sí, buenísimo. Muy bueno. Entonces, vamos a comenzar preparando un poco de verduras. Tenemos aquí unas berenjenas. Ah, mira. Bien brillosas. Nuestra famosa berenjena. Nuestra famosa berenjena. Ya nos enseñaste, Pedro. Exactamente. Que tiene que ser, espérame, voy a acordar, liviana. Sí. Brillosa. Y brillosa. Y firme. Y firme. Exactamente. Para que no sea la berenjena amarga que muchas veces encontramos en los platos. Bien. Después cuando cortás y ves que las semillas son muy grandecitas, bueno, ahí ya están muy desarrolladas. Entonces, esa berenjena normalmente son un poquito amargas. Ah, la que tienen las semillas muy grandes. Esta parte tiene un poquitito, pero muy, muy poco. Es ínfimo, prácticamente ni se siente. O sea que esta berenjena va a salir perfecta. Ahí está. Así como a vos te gusta. Así como a vos me gusta. Bien. Vamos entonces sobre una sartén. Directamente vamos a agregar aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite. Vamos a poner un poco de zucchini. Pedro, ¿cuándo aceite de oliva y cuándo el aceite normal? O sea, ¿es una cuestión de gustos nomás o...? Sí, es una cuestión de gusto para ciertas preparaciones. Por ejemplo, si vas a comer ensalada, si vamos a comer ensalada, prefiero aceite de oliva por el sabor y por todas las propiedades que están contenidas dentro del aceite. Y para cocciones así rapiditas que necesitamos que tenga un sabor más mediterráneo, entonces recurrimos al aceite de oliva. Ok, súper. Pero hoy día, por suerte, en los costos de estos aceites, del aceite de oliva en especial, está bastante accesible. Sí, antes era casi prohibitivo, ¿verdad? Exactamente, casi prohibitivo. Ahí está. Solamente sin sal y sin pimienta, si vamos a ser bien neutros, vamos a tratar de resaltar los sabores de estos vegetales, porque nuestros productos hoy sí están bien, bien de sal, entonces con eso vamos a tener ya el plato bastante equilibrado. Buenísimo. Sí, ahí está. De todas maneras, siempre hay que tratar de evitar el consumo excesivo de sal, ¿no es cierto? Totalmente, como siempre decimos, muchas veces nosotros los paraguayos, Pedro, antes de probar el plato ya le estamos enchufando ahí la sal, ¿verdad? Sí, yo suelo ver en mi restaurante, la gente se sirve del buffet y las ensaladas que yo ofrezco normalmente tienen ya condimento, ¿no es cierto? Igual la gente sin probar pone el sal. Bueno, después con el tiempo, el doctor lo primero que le va a hacer. Sí, mismo, así como le metiste sal, 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 después te van a prohibir y nunca más sal. Totalmente. Así que sal medida, como todo tiene que ser medido. Y es bueno, cuidarse ya desde cuando uno es joven, ¿no es cierto? Así mismo. Entonces va a comer sal durante toda su vida. Ahí está. La berenjena que actúa como una esponja, entonces te va a pedir más aceite. Entonces vamos a ir regulando así un poquitito, bajamos la temperatura y acá en esta otra olla nosotros vamos a calentar un poco de aceite, también de oliva. Ahí va. Y vamos a agregar perejil y un poco, vamos a utilizar esta rúcula, esa está lindísima para el sándwich. Ya está cortadita. Sí, ya están cortaditas. Así vamos a someterlo así rápidamente al calor. Una vez que mueren estas hojas, ya la vamos a retirar del fuego, ¿sí? No lo vamos a recocinar, solamente queremos que pierda su rigidez, ¿sí? Que se intensifique el color de esto y luego sí la vamos a utilizar para la salsa. Ah, buenísimo. ¿Esto se va a quedar para la salsa? Esto es para la salsa lo que estamos, vamos a preparar un aderezo verde, ¿sí? Ay, qué espectacular. Espectacular. Bueno, me encanta. Un sándwich definitivamente diferente y con nuestros productos Ochi. Nos vamos a ir, Pedro, a un corte, ¿sí? Vamos. Tenemos nuestra berenjena, nuestro zucchini, nuestra rúcula, todo listo. Así que a la vuelta tenemos mucho más para vos. Ahora agradecemos a nuestros productos Copalsa. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Levaduras, esencias, polvos de hornear, margarinas, hojaldre, crema chantilly, crema pastelera, gelatinas, dulces, mermeladas, azúcar impalpable, coco rallado. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Así que viene la rúcula con el tomate, el queso hasta ahí. Pero esta presentación me encanta, es muy novedosa para mí. Bueno, sopa, riquísima la sopa también de rúcula. Si le gustan los sabores así un poquito fuertes. Es fuerte la rúcula. Hay que bajarlo un poquito mezclando con hojas de espinaca. Ah, ok. Muy, muy rica, sí. Bueno, vamos entonces. Esto está tibio, caliente. Lo ideal es que todos estén a la misma temperatura. Se va a hay que esperar un ratito idealmente. Exactamente. Vamos a agregar aceituna. Esta es nuestra salsa. Esta es nuestra salsa. Y vamos a agregar algo que, si ustedes quieren obviar esto, les recomiendo mayonesa de muy buena calidad. Sí, por una cuestión de seguridad, si usted va a preparar una mayonesa casera, lo hace y lo consume. Sí, nada de guardarlo ni nada por el estilo. Hay que consumir ahí. Al momento. Después de cocinarla. Exactamente. No sirve para agarrar a dos horas después ni nada. Es hacer y después consumirla enseguida, inmediatamente. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una mayonesa casera, ¿sí? Vamos a licuar esto. Y una vez que se reduce a puré, le vamos a incorporar el aceite para que emulsione, ¿sí? Ok. Ahí está. Vamos a sacar esto. Espectacular nuestra mayonesa, ¿eh? De rúcula. De rúcula. Y le vamos a agregar un poco de mostaza para darle acidez. Nos saben el aroma de la rúcula. La rúcula como que se apodera de todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero es muy rico. Es más, cuando estás comiendo una salada con un mix de hojas, lo primero que sentís es la rúcula. La rúcula, sí. Digamos, el verde más fuerte de todos, parece que es. Exactamente. Y aquí hay mucho verde, estamos agregando aceite de oliva. Vamos a emulsionar. Ahí está. Un par de vueltas, sal y pimienta que le vamos a agregar ahora. Y ya nos vamos a concentrar en nuestro pan, nuestro baguette. Ok, sal y pimienta. Sal y pimienta. Ok. Ahí está. Y una vez que vamos a ver la consistencia, bien cremosa. Ahí ya está teniendo consistencia de... ¿Cómo lo olvidé? Ahí era. Ahí era. Una consistencia. Que haría sin mí, Pedro. ¿Verdad? Qué barro. Bien, bien espeso. Esto yo luego le voy a agregar un poquito más de aceite. Entonces así va a ganar más consistencia aún. Espectacular. Yo lo voy a dejar a este punto ahí. ¿Sabes por qué? Sí. Porque quiero que humedezca bien este pan. Entonces, para que penetre, para que humedezca bien mojadito el pan, vamos a dejar entonces hasta ese punto y ahí vamos a comenzar a trabajar con este pan baguette. Es importante, Pedro, me decías que todos los ingredientes estén a la misma temperatura para que no se corten. Exactamente. Eso es fundamental. Bien. Los ingredientes, ¿no es cierto?, para este sándwich ya va a quedar a criterio de ustedes. Pueden combinar cualquier tipo de ingredientes, tomates. Aguacate. Aguacate. O sea, es que no utilizamos nosotros, no tenemos la cultura de utilizar el aguacate para ensaladas, sándwiches, como se hace en otros países, Pedro. Y tenemos tanto aguacate acá, que es tan rico. Yo te cuento, estamos acostumbrados a comer con azúcar. Con azúcar. Yo toda mi vida de chiquitita en mi casa, aguacate con miel de abeja. ¿Verdad? Aguacate con miel de abeja. Sí, una delicia. Y bueno, en ensalada es riquísimo. En ensalada y en sándwiches. Y como vos decías, en este sándwich, por ejemplo, estaría espectacular. Muy bien. Ahora vamos a combinar entonces con un poco. Ahí vamos a agregar esto, este aderezo verde. Ahí está. Ahí le calculo unos dos sándwiches grandes o tres sándwiches chiquitos. ¿Verdad? Y digamos que dos grandes, exactamente. Y unos seis a ocho, si es para tipo cóctel, tipo bocaditos. Ay, sí, qué bueno para bocaditos. Así mismo. Súper original. Vamos a poner aquí rúcula. Vamos a llevar esto hacia adelante para que puedan ver. Un poquito de rúcula. Un poquito de espinacas. Espinaca blanca, ¿sí? Espinaca blanca. Ahí va, sí. Súper verde. Súper verde. Hoy estamos verdes, Pedro. El día de hoy, exactamente. ¿Tenía algún chiste verde? ¿No? Usted es famoso por los chistes. Usted se tendría que contar alguna. Sí, ¿verdad? No, vos sabés que hace rato que Pedro me está pidiendo los chistes. Pero los míos no son verdes, así que no te preocupes. Pero me parece que alguna vez vi su programa ahí contando chistes verdes. ¿Verde? ¿Sí? Jamás de los nunca haces. Imposible. Imposible. Sí. Bueno. Pero después te cuento un chistecito para que te quedes contento. Ahí está. Tomate. Bueno, vamos a esperar entonces. Tomate, un poquito de sal y con este que tiene rúcula y espinaca vamos a combinar nuestro jamón crudo de Ochi, obviamente. Me encanta. Me encanta, en vez de la clásica lechuga, Pedro. Sí, 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 sí. Esto está buenísimo. Y el otro que vamos a hacer con el aguacate y vamos a combinar con fiambre parís seguramente y un poco de huevo duro, ¿sí? Ay, vamos a hacer varias opciones. Ahí está. Me encanta. Bueno, yo estoy relamiéndome ya. Qué rico. ¿Verdad? Lindos colores. Lindos colores. Diferente, como vos decís, para bocaditos, por ejemplo, Pedro. No se van a ver venir. Eso tú invitados. No, para nada. Y el pan que está bien, bien, bien crocante. Buenísimo. Ahí está. Bueno, vamos a ver nuestra otra opción a la vuelta, ¿te parece, Pedro? Bueno. Nos vamos a una breve pausa y, por supuesto, agradecemos a nuestros productos Frutana. Te invitamos a que conozcas los riquísimos mixes Frutana. Zanahoria naranja remolacha, manzana apio limón, durazno piña, zanahoria naranja, burucuyá durazno naranja y muchos más. Visítanos en Facebook o escribinos a info arroba frutana punto com punto pay. Hacé tu pedido llamando a los teléfonos 660-451 al 0981-511-651. Frutana te lo acerca donde estés. Mejora tu vida con Frutana. Edward, el mejor jugo de fruta. Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Productos Edward, el sabor de la tradición. Los jueves son de pastas. Los jueves son de Edward. Ahora, si tenés alguna receta creativa y quieres compartirla con nosotros, envíala al correo o al inbox y automáticamente participás del sorteo de un kit de pastas Edward. Solo debes enviarnos tu receta al correo electrónico o escribirnos un mensaje en la fanpage. Seguinos para conocer más. Estamos en el Facebook como Productos Edward y en el Twitter, arroba ProEdward. Bueno, yo me estoy debatiendo acá, vos que estás en tu casa, con cuál de los dos sándwiches me quedo. Porque mostramos el anterior sándwich, Pedro, a punto de terminar y estamos empezando un segundo sándwich. El segundo. Al otro, que me olvidé de agregarle, las verduras grilladas. Cierto, el zucchini. Ya le puse acá y ahí quedó un súper sándwich. Zucchini y berenjena. Zucchini y berenjena grilladas. Delicioso. Y acá nos habíamos quedado. Entonces, la otra mitad del pan baguette con el aguacate. Le vamos a poner un poquito de sal. Ahí es. Mienta. Sí. Lo que decíamos en el bloque anterior. Sí, aguacate con cosas saladas. También una delicia. Perfecto. Y aquí una hojita de menta para darle un sabor a fresco a nuestro sándwich. Exacto. Hoy me viniste revolucionario, Pedro. Ahí está, ¿viste? Aguacate con menta. Qué ganas de comer y probar. Vas a probar, no te preocupes. Sí. Ahí está. Tenemos huevito duro. Que no puede faltar siempre en los sándwiches. Tiene que haber algo de huevito duro. Sí. Es un clásico. Es un clásico, exactamente. Y este lo vamos a combinar con jamón crudo, con jamón cocido, ¿te parece? Sí, me encanta. El anterior, nuestro otro sabor de sándwich, tiene jamón crudo. Jamón crudo. Y ahora el jamón cocido. Ahí está, perfecto. Ahí vamos entonces. Levemente inclinado, como para que se note un poquitito. Así. Ahí va. Qué linda la presentación. Así le damos una buena presentación. Para el Facebook. Para el Facebook, famoso. Ahora todo lo que uno hace para el Facebook. Me encanta. Sí, nos tienen que etiquetar a nosotros, a nuestras redes sociales de Cocina Rica. Cada vez que prueban una de las recetas de Pedro, le quitan una fotito y nos etiquetan. Así después. ¿Verdad? Por ahí podemos mostrar y todo. Sí, claro que sí. Pedro, te cuento que la gente quiere saber ya que tiene nuestros sándwiches, así que vamos a la receta, ¿sí? Bueno. Tiene, a ver, tenemos los dos panes baguettes, obviamente, aceite de oliva a gusto, cuatro huevos cocidos, cuatro tomates, un aguacate, un zucchini grillado, una berenjena grillada, dos mazos de rúcula, jamón cocido ochi a gusto, jamón crudo a gusto y fiambre parís ochi a gusto. Y para la salsa de hojas verdes, que es la estrella del sándwich, tenemos un huevo, 220 cc de aceite de oliva, una cucharada de mostaza, una cucharada de jugo de limón, dos mazos de espinacas, un mazo de perejil, un mazo de rúcula, dos cucharadas de aceitunas verdes, sal y pimienta a gusto. Ahí está. Qué rico. Normalmente, cuando uno hace sándwich con pan baguette, lo corta así al bies o cejado, ¿sí? Sí. Bueno, una corte recta y la otra así al bies. Ah, mira. ¿Ven? Y ahí se puede ver el relleno. Espero que hayan disfrutado de la fácil receta del día de hoy, fácil y nutritiva. Fácil, nutritiva y lo más importante, ñam, ñam, riquísimo. Riquísimo. Delicioso, nos vamos. Gracias, Pedro. Gracias, gracias. Chau, chau. Chau. Productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Copanza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Frutana, mejora tu vida con Frutana. Productos Edward, el sabor de la tradición. Fue una revisación de Alicante. 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 Fue una revisación de Alicante.